Jurri le favorece el rechace, juega para Berenguer, dentro del área, Berenguer puede chutar, Berenguer, el balón para Nico, Internet, ¡B glaube, B retireeors! Váquelao, váquelao. Váquelao, váquelao. De Nico, 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 Nico. Brother William. Repitiendo del plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Otra asistencia de Iñaki Williams. Yuri para Berenguer. Chuta dentro del área, el rechace le cae a Iñaki. Que deja para su hermano de cara. Fusila Nico Williams como si fuera un penalti. Pone de nuevo por delante a los Leones. Algo que era más que justo. Vamos a llegar al descanso a ver cuánto añaden con este Valencia 1. Nos vamos hasta el 47. Athletic 2 marcó Nico y cómo va en Radio Popular. Bacalao de coraje, bacalao de curago. Creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo.